¿Qué estará soñando Rodri Bada? ¡Atención! Between us, just like picket fences You got issues that are intention But now, cause we're falling apart Despierta tío, vamos Te hemos regalado un viaje de Play Emileids Para que tus sueños se hagan realidad ¿De verdad? Sí Muchas gracias amigo Un abrazo